Hace más de 15 años que vivo aquí en Barquer, en la bella Barquer. Sé que es mi lugar y que tengo mucho por dar y también por lograr. Soy como profesional y comerciante y bombero voluntario. Hoy estoy aquí para sumar, para involucrarme y poner de mí mi mejor esfuerzo para hacer en pos de la comunidad lo mejor posible. Ante todo, quiero agradecer a las personas que me convocaron y que confiaron en mi persona, Juan, Silvio y Paz. Me dieron la posibilidad de ayudar en la marcha del fortalecimiento laboral, de que nuestros estudiantes permanezcan y desarrollen sus actividades en la localidad, en nuestra localidad. Promover la participación comunitaria, la ordenanza de presupuesto participativo que concretó juntos nos hizo ver la importancia de la participación en la comunidad y que así se puede afianzar nuestra identidad. Por mi trabajo docente he podido concurrir a todas las comunidades que conforman el partido, o nuestro partido, mejor dicho, y conocer sus necesidades. Estoy hablando del luchador, de Bunge, de López, de Tedín Uriburu, de Barker y Villa Cacique. Como concejal voy a controlar el fondo educativo junto a los productores locales, a través o mediante, mejor dicho, la tasa vial para que realmente esos fondos vayan realmente a los objetivos que tiene este fondo educativo que fue creado por ley. Agradezco profundamente a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, porque me han acompañado siempre en todos mis desafíos. A mi partido, a la Unión Cívica Radical, a todos los vecinos, porque conjuntos queremos construir un futuro mejor, un nosotros, el de todos los juarenses. Muchas gracias, juntos, unidos, por Juárez. En el 2017, Silvio me invitó a participar en un grupo nuevo, con ganas de trabajar para los vecinos del partido de Juárez, a través de política partidaria. He aprendido mucho y conocido distintas situaciones de juarenses que quiero ayudar a cambiar. Este gran equipo de la lista 100U me da la oportunidad de ser consejera escolar. Para mí, uno de los cargos más importantes que puede tener una juarense. Trabajar para que las escuelas, los maestros y alumnos tengan las condiciones para recibir una educación que les abre el camino en la vida. Si se me da esta oportunidad, voy a recorrer cada escuela, cada aula, cada cocina, los lugares que hacen deportes o actividades para escuchar a directivos, maestros, personal auxiliar. Tengo una luz que me ilumina desde el cielo, que me dejó el gen de la participación política. Y una vez me dijo, Pachi, vos no vas a cambiar el mundo. Lo que sí podés hacer es responsabilizarte de lo que hagas, pero hacelo con el corazón. Y eso es lo que voy a hacer. Vamos juntos, todos juntos. Muchas gracias. Quiero agradecer a toda la gente que está acá presente, a la gente de la coalición cívica, del MIR, del PRO, de la Unión Cívica Radical. Esta es la lista de unidad. Esta es la lista del consenso. Esta es la lista que va a ser oposición en Juárez y que no va a ser la obstrucción. Acá estamos todos los que trabajamos en equipo hace años. Hace 7 años que estamos trabajando en equipo y lo hacemos. No solamente en los trabajos partidarios, sino también en el Consejo Deliberante. Lo hemos demostrado durante 7 años, lo vamos a seguir demostrando y lo vamos a hacer en el 23 cuando seamos gestión. Si hay una cosa que nos caracteriza a los juarenses, es que cuando nos tenemos que organizar para resolver un problema que no lo resuelve la política, lo hacemos. Y todas las instituciones de Juárez que participo y que he participado, me han enseñado eso. Me han enseñado a trabajar en consenso, en discusiones, por supuesto, pero con equipo y que los objetivos se pueden lograr. Esa solidaridad después la transformamos en las escuelas, las pudimos llevar en proyectos educativos también para jóvenes y para niños. Y lo vamos a seguir haciendo. Y también lo vamos a hacer de la política. Voy a seguir participando en las instituciones que estoy, en las cámaras empresarias, en los círculos profesionales, en las asociaciones cooperadoras. En todas agradezco y me he apoyado. Por eso Juárez, lo siento, Juárez es el lugar que elegí para quedarme. Juárez es el sitio para poder seguir desarrollando todo lo que los vecinos queremos. Estamos haciendo política. Muchos me preguntaron qué hacés metido ahí. Es una decisión que la tomé convencido cuando empecé a trabajar con Juan al lado de él y con todo el equipo que mencioné, con estos espacios políticos que tanto me han dado. De todos los que están en la lista y con todos los que están sentados acá y personas que han fallecido, he aprendido, me he apoyado. Como dije, he discutido, pero de todos me han enseñado que el único camino es la unidad. Y que si queremos ser, como dije, gestión en el 2023, tenemos que ir juntos y tenemos que ir unidos. De las recorridas que han hecho los concejales durante toda la gestión, sabemos que esos vecinos, en esos vecinos hay desesperanza, que esos vecinos tienen angustia, que no son momentos fáciles, que hay problemas de seguridad en los barrios, principalmente el fin de semana, que también tenemos problemas con la educación. Eso lo sabe todo el mundo. Y cuando pase la pandemia, cuando pase el virus, que no piensa, los que pensamos somos nosotros, los que estamos en política y los que hacen gestión, nos vamos a dar cuenta de que estamos en un caos educativo y que vamos a necesitar del apoyo de las asociaciones. De nuevo, intermedias, del sector privado y obviamente de la política, porque las escuelas están haciendo lo que pueden. Y necesitamos trabajar en conjunto. Y ese problema social va a llevar años ponerlo en marcha desde lo educativo. También sabemos de los problemas de injusticia, los problemas que han pasado y que siguen pasando en Juárez, que son incomprensibles, que no podemos hacer oídos sordos, que no podemos mirar otro lado. Como sociedad no podemos estar ajeno a eso. Necesitamos participar, necesitamos comprometernos, pero no podemos naturalizar de vivir de injusticias o injusticias y seguir sintiendo angustia como comunidad. Esta lista es la que va a estar al lado de los vecinos, escuchando a los vecinos y llevando al Consejo lo que los vecinos lo digan, porque no somos iluminados. Vamos a seguir trabajando al lado de los vecinos. En el Consejo Deliberante vamos a ser propositivos y tampoco vamos a ser un Consejo Deliberante obstructivo, sino propositivo. No estamos para poner palo en la rueda, pero tampoco para permitir que sea una escribanía de la gestión que esté. No. El Consejo Deliberante, justamente el rol de la oposición, lo necesitamos hacer, porque es el lugar que le hace bien a la democracia, el control. No podemos estar pidiendo continuamente pedidos de informe y que no se den. Entonces, tenemos que seguir con la acción de un Consejo Deliberante que tenga la presencia de junto para proponer, para seguir con políticas sostenibles y viables que se puedan hacer desde las ordenanzas. Acá en Juárez estamos a pocos kilómetros de distintas ciudades que demandan mano de obra calificada, que demandan neuronas, que demandan programadores, que demandan administradores. No estamos a la altura de las circunstancias de poder a los jóvenes decirles que se pueden insertar en esas comunidades, porque no hay proyecto de desarrollo, no hay visión, no hay trabajos, no hay convenios entre la gestión estatal y el sector privado. Quiero, por último, agradecer profundamente, pero profundamente, el gesto político que han tenido Analia Baccarini, Juan Camio, María Paz, que no se atornillaron en las bancas, que hicieron lo que les pide la gente, tenían la posibilidad de renovar y nos dijeron no, el lugar es para nosotros, para los que estamos acá. Ustedes sigan adelante, nosotros los vamos a apoyar, los vamos a apoyar en la campaña, los vamos a apoyar cuando lleguen al Consejo, vamos a seguir trabajando juntos. Esos son los ejemplos. Acá, en este grupo, no hay ninguna lapicera que diga que es lo que hay que poner, no hay ninguna lapicera que proscriba. Acá, en este grupo, se piensa, acá, en la cabeza, como dijo alguien, tenemos más neuronas que estrellas en el universo para decidir en conjunto qué es lo que queremos hacer y trabajar en equipo. Así que, muchísimas gracias a los tres. Vamos, unidos por Juárez, vamos, Várquez, vamos, Villa Cacique, necesitamos meter la cuarta concejala, Claudia Chaparro. antes nos decían que era una utopía, que Paz Bilbao no llegaba, en el 2017, Paz Bilbao llegó, metimos los cuatro y en el 2021 vamos a meter los cuatro concejales porque es la que tiene la capacidad para llegar al Consejo. Vamos con Claudia Chaparro, Várquez, vamos, vamos Felipe, que también nos va a acompañar en el Consejo, Graciela, a todos, muchísimas gracias, vamos unidos por Juárez, vamos Juárez.